El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, señaló al expresidente Felipe Calderón de conocer en tiempo real sobre las amenazas de las que él fue víctima en el 2012 cuando el máximo tribunal analizaba el caso de Florence Cassé, Israel Vallarta. La información se la presenta mi compañero Luis Pérez Curtade. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que el exprimir mandatario Felipe Calderón sabía en tiempo real de las amenazas que enfrentó con su familia cuando el alto tribunal analizaba el amparo de la ciudadana francesa Florence Cassé. O sea que Felipe Calderón miente, no solo lo que digo es cierto, sino lo supo en tiempo real. Estuvo informado por el presidente de la Corte y habló por teléfono conmigo. Pero bueno, parece que Felipe Calderón ha olvidado todo lo que pasó en su sexenio y no se enteró de nada. No sé si ya se le olvidaron hasta las llamadas telefónicas que hizo. Pero esa es la verdad y en su caso sería muy fácil demostrarlo. En la conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte respondió sobre su testimonio en el documental El Caso Cassés Vallarta, una novela criminal producida por la plataforma streaming y detalló una de las amenazas que sufrió junto con su familia. En algún par de ocasiones, domingos, yendo yo con mi familia, fui abordado por tres camionetas de la Policía Federal. Los policías se bajaron con armas largas, alrededor de 10 policías y durante 5 o 10 minutos estuvieron apuntando a la camioneta. Yo en ese momento iba con mi familia. Agregó que tiempo después ingresaron ilegalmente a su domicilio y le robaron su computadora personal, un disco duro y todo lo que tuviera de información y que recibió amenazas directas a través de llamadas telefónicas a su despacho. Explicó que le informó al entonces presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa y le pidió que le avisara a Felipe Calderón porque consideró muy graves esos actos. Al día siguiente que sucedieron los hechos, informé en una reunión privada a mis compañeras y compañeros ministros y les dije que no presentaría ninguna denuncia ni lo haría público porque se generaría una crisis institucional, pero que yo responsabilizaba a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de mi seguridad y la de mi familia. El ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea señaló que Felipe Calderón le ofreció entonces custodia por parte de la Policía Federal y la rechazó ya que él no confiaba en los elementos de la Secretaría de Estado Pública. Luego le brindó protección con elementos del Estado Mayor Presidencial, la cual aceptó. El ministro presidente hizo primero estas revelaciones en el documental de Florence Cacés que se estrenó este mes en la plataforma streaming y explicó que no habló de ello en su momento por prudencia institucional. Era el Mediagroup Luis Pérez Curtado. Y por cierto, el ministro presidente Arturo Saldívar reconoció la labor del Instituto Federal de la Defensoría Pública, pues en los últimos cuatro años logró liberar a 40.992 personas que habían sido privadas de su libertad, hecho que el ministro calificó como un trabajo inédito. Esta cifra representa el 18% de la población que se encuentra en prisión en México.